Hicieron un llamado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en conjunto con la Secretaría de Gobierno a todas las personas mayores de edad pertenecientes a los espacios de desarrollo gerontológicos, esto con el fin de que inicien el proceso para hacer su testamento y de esta manera hacer valer su derecho en su patrimonio. Gerardo Trujillo Flores, director general del Sistema DIF Estatal Guanajuato, comunicó que impartieron pláticas en las que se abordó la importancia de la cultura de previsión, de certeza y seguridad jurídica como derecho de las personas adultas mayores para heredar a familiares o, en su caso, a alguien cercano. Al momento, ya se llevaron a cabo estas conferencias en Guanajuato, Romita, Salamanca, Irapuato y Silao. El tener un testamento no significa que estemos pensando que el día de mañana nos vamos a ir, significa poder dejar tranquilidad a nuestras familias y seres queridos cercanos. Es por eso que es muy importante que todo lo que hemos construido en la vida podamos establecer a través del testamento a quién se lo vamos a dejar para que lo cuide, lo conserve o cualquiera sea su decisión. Así lo explicó Trujillo Flores. Las pláticas en las siete regiones del territorio guanajuatense fueron impulsadas por la presidenta del Consejo Consultivo del Sistema DIF Estatal, Adriana Ramírez Lozano, y fueron impartidas por los responsables del registro público de la propiedad de la Secretaría de Gobierno. Trujillo Flores agregó que septiembre, al ser el mes del testamento, contará con distintos descuentos para que los adultos mayores inicien el trámite a través de las notarías públicas, por lo que insistió en los beneficios que esto traería para quienes tienen la facultad de establecer su voluntad en dicho documento. Asimismo, dieron a conocer las próximas fechas para recibir más información del mismo tema. El 23 de agosto se estarán llevando a cabo en Acámbaro, Coroneo, Jaral del Progreso, Jerecuaro, Moroleón, Salvatierra, Santiago Marabatío, Tarandacuao, Yuriria y Uriangato. Mientras que el 3 de septiembre, usted podrá asistir en Atarjea, Doctor Mora, San José Iturbide, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y Jichú. Informo Paranoti 13 del Bajío, Camila Islas.